Música Tras el paso cerca de la Tierra del cometa Lovejoy, quedan varios eventos astronómicos que podremos disfrutar este 2015. Este año habrán dos eclipses totales de luna, el primero será el 4 de abril. Para la exposición de Nicaragua, la parte de la totalidad tendrá lugar a las 6 de la mañana, así que no va a ser un evento que se va a ver completo, si vamos a ver su inicio pero no el final. Un segundo eclipse de luna se podrá apreciar el 27 de septiembre, alrededor de las 8 de la noche. Eso sí va a estar visible, esperamos para en septiembre que las nubes nos permitan observar. También habrán lluvias de meteoros. Las más importantes son las lluvias de Perseidas, que tendrá su máximo el 12 de agosto, de Leonidas, que tendrá su máximo el 17 de octubre, y de Geminidas, que tendrá su máximo el 14 de diciembre. Las Geminidas, hay que recalcar, son de las mejores lluvias de meteoros que se tienen, porque suceden temprano, ya de las 8 de la noche se pueden observar. Y las otras hay que esperar en las horas de la madrugada. Un dato con las Perseidas, nosotros aquí en Nicaragua, en Centroamérica, le llamamos la lluvia prohibida, porque acá en los meses de lluvia, en los meses de nubes. Sin embargo, nunca está de más estar pendiente de las condiciones climáticas y tratar de observar. ¡Gracias!